¡Fuero! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Porta! ¡Vuera! ¡Fuero! 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 4, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, main oír el intention de ir ¡Blu, bla, bla! ¿Qué es blu? Blu-redo. ¡Ah! ¡No! ¡No! La think like this is much better. ¡Cristo! ¡Ay! 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 ¡Ay!